¿Cómo le fue hace ocho días? ¿Cómo le fue? Veía algunos codazos, sí veía algunos por ahí codazos que tuve que decirle, oye ¿sabes qué? Lo desmuteamos por favor, lo desmuteamos, gracias Creo que Dios ha estado hablando con nosotros en estas semanas a través de cada uno de los estudios Y lo importante de todo esto es que nosotros llegamos verdaderamente a un nivel emocional Diferente, a una inteligencia diferente Hemos insistido mucho y hemos hablado acerca de lo que es la inteligencia emocional Hemos dicho y hemos mencionado y lo seguiremos haciendo durante todo este tiempo De la diferencia entre un coeficiente intelectual y una inteligencia emocional Conocemos a mucha gente que es muy inteligente Gente que tiene un nivel de coeficiente intelectual impresionante Hombres y mujeres que tienen las más altas calificaciones en las escuelas Son becados, son graduados con honores y eso es bueno Yo no quiero decirle a usted que yo estoy a favor de la ignorancia Yo no quiero que al rato diga, el pastor dijo que no hay necesidad que nosotros estudiemos Con tal de que seamos maduros emocionalmente es suficiente Porque usted ya está mal, no está maduro y menos emocionalmente Pero también es importante que entendamos nosotros que por sobre la inteligencia El coeficiente intelectual es importante la inteligencia emocional Hay muchas personas que fracasan Hay muchos hombres y mujeres que fracasan como pareja Como empresarios, como profesionistas, como trabajadores Hay muchas personas que fracasan como cristianos Hay muchas personas que fracasan como ministerio Y puedo hablar de apóstoles, de pastores, de evangelistas, de maestros De muchos ministerios que han fracasado Por un problema de inteligencia emocional Gente que no es madura emocionalmente Gente que se deja llevar por sus emociones Y hemos estado hablando acerca de que si eres una persona controlada O eres una persona controladora Y vamos a rápido Una breve, muy rápida repasar lo que vimos hace ocho días E iniciamos con la cita de 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 Nos dice porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales le pertenecen a Dios Tanto tu cuerpo como tu alma y tu espíritu Le pertenecen a Dios Repite conmigo yo le pertenezco a Dios Yo le pertenezco a Dios De ahí la importancia de entender El daño que nos estamos haciendo Cuando somos controladores Y el daño que hacemos Cuando nosotros nos dejamos controlar Y bien hablábamos acerca de las personas Que son controladas No quieren confrontar lo que está pasando Y los que son controladores No les gusta ser confrontados Y veíamos nosotros que una de las características De una persona controlada Es una persona que está cediendo su autoridad Vemos nosotros también Que hay gente controladora Que abusa de la autoridad Y veíamos nosotros algunas características Del control Personas controladoras Que controlan lo emocional Abusan de lo emocional Personas que son controladoras en lo verbal Controlan muy bien esa situación Es impresionante como hay personas Que tienen una labia Para manipular a otras Y las dominan Las controlan Y con el tiempo vamos descubriendo Desgraciadamente En el 90% de los casos Se descubre de manera tardía Ya demasiado tarde El daño que la persona controladora Estuvo causándole a esa persona controlada Y eso se da mucho en México En donde el hombre El hombre, el hombre, el varón Es un hombre altamente controlador Sobre la mujer Y también vemos nosotros Por el otro lado Como la mujer voltea Hacia lo que es el matriarcado Y vemos a mujeres Altamente controladoras En sus hogares Y como el marido No quiere confrontar No quiere pelear No quiere resolver Simplemente Se deja llevar Y vemos nosotros Que son muy comunes ¿Verdad? Algunas cosas En donde llega la mamá Se mete en lo que no le importa En la casa de los hijos El hijo no discute El hijo no pone en su lugar Las cosas Y entonces La madre empieza A tomar autoridad Yo vengo de Yo veía que en la casa De mi suegra Mi suegra era una mujer Altamente controladora Llegó a pegarle A sus hernos Era una mujer controladora Cuando llega a mi casa Mi mamá Y llega a mi casa Mi suegra Y les digo La primera vez que llegan Yo quiero decirles algo Si ustedes llegan a mi casa Y ven Que las cortinas de mi casa Son las jergas Y las jergas Son las cortinas Así se queda Así se va a quedar Si mi esposa dice Es blanco Aquí se queda blanco Le guste o no le guste Cuando mi hija nace El primer día Sale de Está en el hospital Y están las dos suegras Están ahí Dos choques de titanes ¿Verdad? La guerra fría Ya sabes No Rusia Estados Unidos ¿Sí? Y vienen Las señoras muy cristianas Ya sabrá No Dios le bendiga Dios le bendiga Y ahí están las dos Y entonces resulta que Si mi hija La ponen en la cama Y a mi mamá Se le ocurre Quitarle los calcetines Para que le dé el sol Ahí en el hospital Y no sé por qué Artes se va Mi mamá Se sale No sé a dónde Carambas va Y sube mi suegra Y dice ¿Quién le puso? ¿Quién le quitó Los calcetines? Y se los pone Y le hace taquito Como antes Y no sé por qué Se sale mi suegra No sé qué caramba Y sube mi madre ¿Quién envolvió A esta niña? Bueno tuvimos que Ingeniárselas Para poder Hacer que Mientras un iba a comer La otra Papachaba a la nieta Y la otra Regresaba Y la otra El caso es que Hasta que llegó Un momento Que le dije Basta Aquí las cosas Se van a hacer Como mi esposa Y yo decimos Les guste o no Les guste Y lo dije a propósito En ese orden Mi esposa y yo No yo y mi esposa Si me estoy entendiendo Es importante Que nosotros Entendamos Que muchas veces Hay gente Que es especial Para controlar Emocionalmente Verbalmente Hay mucho control físico La pregunta era Hace ocho días ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo salir De todo esto? ¿Cómo puedo salir De esto? ¿Cómo puedo dejar De ser un controlador? O una controladora ¿Cómo puedo Dejar de ser Una persona controlada? Yo quiero decirle a usted Que hay momentos En los que nosotros Hemos sido controladores En otros momentos Hemos sido controlados Y hay ocasiones En las que estamos Viviendo las dos actitudes De manera simultánea Llegamos a casa ¿Y qué decimos? ¿Qué le decimos Cuando nuestra esposa Nos dice Oye ¿Qué te pasa Tu mamá? ¿Y qué decimos? Primero tú befa Y llegas a la mamá Y la mamá Yo soy tu madre Y así tú tengas 60, 60, 80 años Yo sigo siendo Tu madre Y aquí mando yo Y ahí te dejas Controlado Y tu madre te dice Lo que tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer Sobre tu familia Sobre tu esposa Sobre tus hijos Sobre tu esposa Y llegas a tu casa Y te conviertes En un controlador Aquí se hace Lo que yo diga Y lo mismo Sucede con mujeres No solamente con hombres Vamos a ver Si tú eres Si tú eres incapaz Si tú eres incapaz De relacionarte Con otras personas O con Dios Sin que el controlador Haga sentirte tenso Y culpable Por estar disfrutando Lo que tú estás Experimentando Es un síntoma De ser Un controlador Si tú eres Una persona Que todo el tiempo Estás preocupando Por lo que la otra persona Va a pensar de ti La manera en la que Tú vives Entonces Estás en un controlador Quizá tengas En tu mente Al controlador Todo el tiempo De manera excesiva ¿Te gustará? Gente me llamo A nosotros Que está todo el tiempo Presionada Sobre el controlador Que le preocupa mucho ¿Qué va a opinar De su manera De vestir Su manera de hablar Su manera De sentir las cosas Aún las cosas De Dios Vives con pago temor A lo que ella O él Pensará No dirán Acerca de todo Lo que tú haces Todos esos signos De una crisis Que debe Todos esos son signos De una crisis Que debe tratarse Veamos algunos pasos De una crisis